Hola amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a hacer el unboxing de este mini componente que me acaba de llegar. La verdad lo veo un poco más grande de lo que esperaba, tal vez es la caja, pero vamos a ver este LG XBoom modelo C43 con 3300 watts de potencia musical de pico de salida y 300 watts de potencia eficaz. Entonces no se vayan, vamos a ver qué tal, haremos algunas pruebas. Muy bien, pues aquí está la caja, más tarde haremos unas medidas para ver cuánto mide la caja, etc. por si tienen alguna duda. Pero aquí está tal cual la caja, vamos a proceder al unboxing y ya les cuento cómo funciona. Muy bien, vamos a proceder a cortarlo. Vamos a abrirlo, a ver qué tal. Aquí lo dejan todo protegido. Lo compré en Best Buy, ahora pues en línea. Y lo compré pues prácticamente hace menos de 24 horas y me lo entregan bajo la paquetería de UPS. Entonces aquí está. Aquí está el sello. Vamos a romperlo. Y vamos a proceder a abrirlo. Lo primero que vemos es el manual del minicomponente. Obviamente todo ya en unicel. Lo primero que vemos. El manual del minicomponente, el reloj, las pilas y algunos cables que ya veremos más, más adelante. ¿Ok? Aquí está. Y aquí está una, pues unicel tal cual. Vamos a ponerlo por acá. De este lado, me imagino que aquí está, como lo estoy ocupando con una sola mano. Este es lo que es tal cual la consola. Se logra ver. Aquí está. Y estas son pues las dos, las dos bocinas. ¿Ok? Entonces voy a cortarlo. Voy a ir sacando uno por uno y ya lo vamos mirando. Muy bien. Aquí ya lo he levantado. Aquí lo que podemos ver ya es un poco más la, la consola. Totalmente nueva, en buen estado. Aquí con un sticker de, pues, dos de sus grandes características. Aquí está la barra, supongo que para el ecualizador. Aquí dice ecualizer search. Y el volumen master, o sea, el volumen principal. Todos los, pues, los botones. Y, pues, prácticamente esto no pesa nada. No pesa absolutamente nada. Ahorita lo vamos a colocar. A ver qué, a ver qué onda. Aquí ya tenemos el par de bocinas, el par de altavoces. Pues, con un acabado de madera, igual y no de la mejor calidad. También recuerden que es un equipo, pues, que no es tan caro. Entonces, en realidad no esperas algo tan premium. Pero, aquí está. Pues, vamos a sacar la... Muy bien, aquí ya lo destapé para simplificar un poco. Aquí está ya la bocina, todavía con el plástico. No la hemos encendido. La consola. Aquí la tienen. Y la otra bocina. Muy bien. Este sería, pues, tal cual el unboxing. Un equipo que, pues, te va a reproducir CD. Particularmente era lo que, pues, yo buscaba. Un reproductor de CD para mi colección de discos que tengo por ahí. Aquí está. Aquí están, pues, sus funciones. Los botones de auto DJ. El botón de play. El botón de encendido para trazar canción. Para adelantar canción. Para parar canción. El botón de las funciones. Tiene dos entradas de USB. Aquí tiene el botón para grabar directamente del USB al CD. O de la radio, supongo. O del auxiliar. Aquí está el wireless link. Supongo que es para vincular el Bluetooth. Y aquí está el blast de bajo, ¿no? De bass. Porque se supone que estos equipos tienen un buen rebote, ¿no? Como se dice normalmente. La bocina, pues, tiene sus dos áreas para expulsar el aire. Son aquí la bocina tal cual. Tiene una sola bocina con un poco de filtro por acá. Acá tiene este material como de esponja para la acústica. Obviamente ya la bocina y aquí, pues, el tweeter, ¿no? Tal cual vamos a sacarlo. Aquí un pequeño tweeter, ¿no? Para que los pueda apoyar un poco los agudos, ¿no? Es un tweeter muy pequeño. Vamos a ver cómo se comporta. Pero les digo, pues, es un mini componente, pues, relativamente accesible. Vamos a quitarle también este plástico. Y, pues, nada, ¿no? Sería todo esto. Vamos a echarle un vistazo a la parte de atrás para que lo vean. En la parte de atrás tenemos los conectores de los speakers o de las bocinas. Aquí está tanto en el derecho como en el izquierdo. Aquí unas opciones tal cual del producto. Por acá está el número de serie, algunos stickers de precaución. Y esto, pues, son la conexión para auxiliar. Esto particularmente a mí me interesa para conectar una tornamesa. Para tener ya todo, digamos, el equipo completo. Me decidí por esto, por la parte del CD, les digo, y por el Bluetooth, ¿no? O sea, para poder conectar también el iPad, para poder conectar el móvil, el teléfono, la laptop, etcétera, ¿no? Aquí tenemos la antena FM y, pues, aquí un poco de sus características. En realidad, pues, es un equipo bastante sencillo. Se va a conectar bastante fácil. Y vamos a encenderlo, vamos a ver cómo funciona. Muy bien, pues, ya encendí el equipo. Ahora mismo estoy probando el CD tal cual con un disco de música electrónica. El ecualizador, pues, está en bass o en bass. Se oye bien, me gusta cómo se oye, pero tendríamos que probar con más géneros. ¡Gracias! 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 Aquí está. Ya estoy usando, obviamente, el control. Aquí estamos en el ecualizador que tiene actualmente. Vamos ahora a probar lo que es el radio. Aquí está el USB 1, USB 2, auxiliar, Bluetooth, LG TV y aquí está la radio. Que personalmente, pues, también lo ocupaba porque, pues, yo todavía, a mí me gusta escuchar la radio, las noticias, uno que otro programa musical y no tenía como tal una radio. Para mí no era tan cómodo poner el teléfono o por internet. Soy más de, pues, de la antigua escuela, de la vieja escuela y me gusta, pues, sintonizar tal cual la frecuencia modulada, que es la única que tiene. La prohibición de poner macronutrientes en alimentos y bebidas y con el consecu... ...de tareas de cuidado y comemos... ...por ejemplo, aquí con pop de esa, de alfa radio... ...de alfa radio o de, o de Grand Theft Auto, no importa, es casi igual. ...non-stop pop. Pero bueno, lo voy a cambiar porque luego lo, nos bloquean. Vistazo rápido de, de radio EGM. Se escucha bastante bien, la verdad, donde, pues, lo pienso poner, pues, es un lugar pequeño, más que suficiente para ambientar todo el lugar. Es de un uso más, más casual, ¿no? Para tus mensajes de voz y saludos, la nota de audio, ¿sale? ¿Dices aquí suena la que buena? ¡Órale! Vamos a poner clásica. Se escucha, se escucha, se escucha bastante bien. En realidad aquí es donde podemos explotar un poquito más la calidad del audio para ver si estamos frente a un equipo, pues, con un buen sistema de salida de audio. Le voy a subir un poco. No, no. Se escucha bastante bien. Me gustó bastante para la música clásica. Vamos a seguir dándole un vistazo a la radio. Algo de pop. Me gusta, me gusta la radio. Un buen complemento. Mencionabas algunos. Está también lo del TN. Y pues vamos a hacer otra prueba donde voy a conectar vía Bluetooth. No el teléfono. Pero voy a conectar un iPad con algo de música para hacer pruebas. Muy bien amigos que están viendo este video más o menos improvisado. Ahora con la cuarentena pues uno busca distraerse. Ya lo he conectado por Bluetooth. Aquí hay varios factores que me interesan analizar en cuanto al audio. Aquí pueden ver que ya tengo encendido el iPad. Ya está conectado. Viene una pieza de música disco, de funk. Particularmente Michael Jackson. Espero que no me vuelen el video. Pero aquí lo que me interesa ver es que en este caso... En realidad vamos a ocupar el ecualizador directamente del iTunes. Es decir, en el iTunes nosotros manualmente podemos ecualizar las canciones. Yo las tengo de una manera. Y ahora vamos a probarlo diferente a escucharlo con el ecualizador nativo del estéreo. O del minicomponente. Y con la ecualización o la masterización que normalmente encontramos en los CDs. Ya vimos que el radio se escucha bastante bien. Ahora vamos a probar con el Bluetooth. ¿Se escucha bastante bien? Voy a subirle más el iPad. Todavía puedo subir más el volumen del estéreo. Ahora vamos a poner algo de rock simplemente para hacer una prueba. Se escucha bastante bien. De hecho, sí me agrada más el audio en Bluetooth por ahora. Pero también tomando en cuenta que los estoy jalando desde un iPad. Es un factor importante. El resultado puede variar. Si lo sintonizo o si lo emparejo con un celular de Android. Por cuestiones de hardware de los dispositivos. Pero en mi caso particular, pues a mí me va bien con un iPad. Aunque también pudiera conectar directo una laptop. Pero la mayoría del tiempo el dispositivo conectado sería un iPad. Y posiblemente ya una tornamesa. Vamos a escuchar un poco cómo se oye. Y ya ustedes sacan conclusión para ver si vale la pena este dispositivo. Pues rápidamente, como manera de conclusión. También debo decir que pues llevo media hora probándolo. Pues no está bien, obviamente. Vamos a ver conforme pasan los días. Veré si puedo luego subir un video ya probando los USB. No tengo música ahorita en USB. Por lo menos ya probé las dos primeras opciones que particularmente me interesaban a mí. Y pues en cuanto a acabado y todo eso, pues se ve bastante bien. Es plástico, pero no pasa nada. Las bocinas de madera, todo bien acabado. Obviamente sin ningún detalle. Lo compré en Best Buy. Pueden revisar ahí la página de Best Buy para verlo. Para ver si les conviene. Me lo mandaron de un día para otro. Y pues nada, parece que va bien. Voy a hacer el video ya probando USB. Me quiero probar esto de Auto DJ. Exactamente para qué es. También voy a probar la función de auxiliar. No precisamente a lo mejor conectándolo a una consola de videojuegos. O a una televisión. Pero voy a conectar una tornamesa que tengo por aquí. De mala calidad. Una tornamesa básica. Con una salida de audio pues seguramente bastante mediocre. Pero lo importante es que vamos a probarlo. Y ya después haremos una posterior prueba con una tornamesa pues ya mucho más decente. Para probar la calidad análoga de audio y la salida externa. Entonces pues sería todo. Cuídense, cuiden a los suyos, quédense en casa disfrutando de buena música. Que para eso se compró este dispositivo. Pásenla chido, nos vemos y saludos a todos. Bye.